Así que vamos a elegir a Batman, no voy a matarle. Ah, creí que íbamos a luchar. Ah, vale. Capítulo 12, justicia absoluta, Batman. No quieres hacer esto. Stop, Clark. This is over. Uh-uh. Ah! 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 ¡Gracias! Parece que tengo que escuchar Madre mía, madre mía Tranquilo, tranquilo, tranquilo Madre amor hermoso No me pegas con tus pinchos Es que, tío, más pesado Cómete el cliente y metelo por ahí, hombre No puede ser Me va a parar ulti Pero me cago en tu puta vida Sí, hombre Es que estos lados, tío Esto es para partirse de risa, tío ¿Qué me estás contando? Madre mía Madre mía Tranquilito, eh Aquaman Tranquilito Ay, di que sí, amigo Ay, joder Pero tío Me ha quedado una hostia Déjame No, he utilizado All in Bim, pam, boom Esto puede acabar muy mal o muy bien Esto puede acabar muy mal o muy bien Esto puede acabar muy mal o muy bien Ahora Alóó ¡Ostia la pierna! Estoy cansado de luchar con ti, Arthur. ¡Batman sabía que se iba a cruzar a él! ¡Nos tenemos que ir! ¡Batman! No hay escape. Si quieres caer, así lo que sea. Venga, a por él. ¡Hala! ¡Eso nos gusta! ¡Batman! 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 ¡Now! ya está bien con los putos rayos lo hiciste cuando estaba en el suelo no le iba a tirar el ulti eso jode mucho cuando ves que justo le puedes tirar el ulti para reventar en la carima tarde y adios pues nada igual ya hemos calentado jode eh perdona ahí te iba a meter un copazo de las hostias mola mucho porque le puedes hacer el contra efecto con los latranx a los rayos ahi me ha dado por saco ah está luego chaval quién está muerto FPS All that ancient wisdom wasted supergirl where are you eres following me Lead them to the cave. Oh, yeah. She led us right to him. It's no accident you brought us here. Of course it isn't. I warned him about Diana. But I didn't believe you'd turn on me. This is the last time, Bruce. No more secrets, no more schemes. Schemes? I'm not the one who stoked Clarksworth's fears. Oh my! To pacify man's world, Cal needed steel, not compassion. But you didn't bring peace. You started a war. To be continued. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. jajaja tranquilo, tranquiidad, tranquiidad oh dios mio con el puto lazo eh pero tio, pero tu tu trope normal oh dios mio con las distancias eh no puedes guardar distancias con esta pava oh dios mio con las distancias eh oh dios mio, pero es que no me dejan paz eh trágate esto, trágate esto ya esta vamos damien despise a ti puedes tenerlo mmm, ha puesto 3 es que como se cure es que es la hostia eh ya estamos, ala, me mata ah porque son los malos finales eh, es que si no... tu empezaste una guerra es que batman, solamente casi todo es cuerpo a cuerpo no tiene asi nada mas que digas como lo tees oh dios mio este por ahi un rato, si hombre pero tio, es que no te dejan paz es que te hace el combo ese siempre, siempre te lo haces, te destapaba ahi vete por ahi un rato a cagar, hombre tío, correo que se mueva tío, correo que se mueva no la mateo pero se va a quedar a... una barrana mas o menos no la mato pero se va a quedar a... una barra maso menos No, ya se va a curar No, odio esto No, no, tienes cuatro barras Te vas a curar Ah, he intentado parar eso Pero es que se revienta ahí Ya estamos Cuerdecita con cuerdecita Pero que, es que tío Es que mira, ¿cómo que le he metido yo antes? Pues nada, ahora ella con la señora esa He intentado parar eso Madre mía ¿Qué te pareció eso? Es que tío, hala, otra vez Es que estamos, te lanzo yo con el batarang A tomar por culo y tú igual Ya estamos, hala Pero si Es que no quitan una mierda los batarangs estos tío Me dice por ahí, hombre No gastar mi tiempo ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! Bien, claro, dí que sí, dí que sí, Diana Dí que sí ¡Ahora! Estás deshidratada. No seas tan seguro. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! que a Superman. Llegué a las personas que éramos entonces. Yo también. No puedes decirle a una persona eso y luego meterle una hostia, tío. Quita, Bruce. No puedes ganar. Tú de todas las personas sabes, Clark. Nunca he quitado. A ver qué más hay por aquí para lanzar. ¡Sómete! Madre de Dios, la pele que... Dios mío, Clark. ¡Me dejes en paz! ¡Tío! Vamos a... No voy a utilizar el poder de héroe. Voy a esperar. Quiero familiarizar un poco con esta mierda. ¡Otra, muerboso! ¡No puedes cogerme si estoy muerto! Eso no estaba cayendo. ¡No! ¡Adiós! Bueno, más o menos voy a ver qué te hago de vida. Ahora. No pierdas mi tiempo. Ya estamos como Diana. Haces ataques así en plan... Tío... Es que... Es que... Son pesados estos, tío. O sea, yo soy cuerpo a cuerpo. Me intento dejar porque estoy acostumbrado. Y me enfrento a Diana, a Clark, que son... Un poco más a la distancia ahora. Diana no tanto, pero claro, tiene el punto látigo de mierda. Joder. Clark, vete un poco a la mierda, hombre. No. Pero es que no me dejan paz. Es que... Un poco más. Nada más, no cita. No más, Mr. Boy Scout. No puede ser esto, ¿verdad? ¿Pero qué me estás contando? Nunca me ha pasado esto. Activo yo primero el poder y me la activa luego y es que no lo había visto, no sabía si se podía hacer esto. Contrastar otro con otro, debería ser un empate en ese caso, no sé. Está bien, tampoco están nada para los combates, o sea, es que tío, es como más realista realmente, puto, Batman contra Superman. Vamos a intentar reventar de cuerpo a cuerpo y luego llega el otro, te lanzas ahí dos poderes y te hace lo mismo que le has quitado tú de 20.000 puñetazos porque es que ha sido eso. Te jodiste, chaval Lo malo de hacer esto es que ahora puedo utilizar el golpe para curarnos, para curarse No, ves, si es que me lo tiene que haber guardado, no me acostumo nunca eso, si lo gasto uno pero, bueno al menos le queda muy poca vida a veces hay suerte Porque le meta unos como más Hasta luego Vale, pues veamos el final de Batman Vale, pues veamos Vale, pues veamos Vale, pues veamos Even without my powers, the Phantom Zone can't hold me I'll be back We'll be ready Cal, I don't, I wish We were family, Kara We still are I don't fear it haber bastantes cosas tan ha salido grit vale la otra copia de ciborg vale con lo que a lo mejor puede que venga la sociedad secreta de la otra tierra en la que está ultraman está power ring que está old man está digamos los para así decirlo atacar a la liga de la justicia estaría genial que ellos aparecieran porque son unos enemigos bastante interesantes así que pues nada vamos a no creo que aquí haya nada al final omitimos esto completar todas las etapas para lograr el capítulo final alternativo vale recompensa por completar historia una caja madre diamante estos son paskins y mierdas que afectan sólo para el modo offline vale pero yo no he usado nada mira de voz lo que habrá inia que también con lo que ahora tenemos aquí en jugar historia vale tenemos 54 76 peleas es todo esto hasta aquí créditos de poder absoluto superman vale pero esto es esto es de superman solamente lo veis todo superman si hubiéramos elegido el bando de superman vale este es el de batman aquí si elegimos es superman pues el siguiente episodio elegiré a superman vale y imagino que se enfrentará suelante era flash a super que el ya batman y veremos el final de este a ver qué pasa y nada y luego lo demás echar un vistazo a ver si hace falta si no ya lo dejaré para mí vale el tema de aquí por ejemplo si eligias a superman si completamos todas peleas hay otro final alternativo es lo que no sé tendré que estar un vistazo pero bueno por ahora por el momento tenemos esto espero que os haya gustado comentar que os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio de Injustice hasta la próxima de Injustice